Niños, 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 niños. Niños, children. Ayudan, ayudan, ayudan. Ayudan, help. ¡Casa, casa! Casa, house. Los niños ayudan a Sonny con los quehaceres de la casa. The children help Sonny with chores around the house. Noche, night, N, O, C, H, E, 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 E ¡Suscríbete al canal! 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 Rocky usó su resortera para tirar ocho latas de la cerca. Rocky used his slingshot to shoot eight cans off the fence. Ojo. I. O. J. O. Ojo. Ver. Ver. Sí. Con. Con. With. Ojo. I. ¡Gracias! ¡Un ojo! Each monster can see with only one eye. Oreja, ear. O. R. E. J. A. Oreja. Su, 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 su. Su, his. Oreja. Oreja. Ear. La, 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 la. La. The. Scampi pegó su oreja a la pared para poder escuchar a Amy cantar. Scampi put his ear to the wall so he could hear Amy sing. Ovejas. Sheep. O. V. V. E. J. A. S. Ovejas. Oveja. Oveja. Sheep. In. 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 Granja. Granja. Farm. de verdad hay unas ovejas con colores locos en esta granja there sure are some crazy colored sheep on this farm palo stick o un 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 a no palo 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 stick cumpleaños cumpleaños birthday ¡Gracias! Papá Father B A B B A B A B B A B 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 Pinkerton se parece mucho a su papá menos el bigote Pinkerton looks a lot like his father except for the mustache Papel. Paper. Avión, avión, avión. Avión. Airplane. Papel, 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 papel. Papel. Paper. Grande, grande, grande. Grande. Big. Rocky se fue a volar en un avión de papel realmente grande. Rocky went flying on a really big paper airplane. Pastel. Cake. P. A. S. T. E. E. L. Pastel. 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 Cake. Rico, rico, rico. La, 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 la. La, the. Un pastel rico es la parte más deliciosa de una fiesta de cumpleaños. A delicious cake is the yummiest part of a birthday party. Pasto, grass. P, A, S, T, O. Pasto. S, S, Is. El, el. El, the. Pasto, pasto, pasto. Grass. Francis es un artista cuando se trata de cortar el pasto. No, Francis is an artist when it comes to cutting the grass. Pedir. Ask. ¡Suscríbete al canal! 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 El perro nuevo de Grock es muy lindo. Grock's new dog is very cute. Bess, Fish, B, E, Z, 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 Z. Pinkerton casi atrapó un pez muy grande. Pinkerton almost caught a very big fish. Pierna, leg. Pe, 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 pe. Eee. Eee. R На, na, 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 na. N. Hahaha. A. Gusta, gusta, gusta. Gusta. Like. La. The. Pierna. 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 Leg. A Amy le gusta la forma en que Francis agita su pierna. Amy likes the way that Francis shakes a leg. Piso. Floor. P. I. I. S. O. Piso. Limpiar. 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 Clean. El. 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 The. Piso. 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 Floor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!